Este se encuentra el edificio de tres ponientes con dos norte Está a punto de caer De toda esa parte de atrás En esta parte de abajo está toda la terremotiva de la base Estos departamentos cuestan más de 50 millones más baratos Y esa gente... ¿Qué va a pasar con eso? Ya no se puede pasar Pero está horrible Con la piel inmensa por esa pobreza